El director de Industria y Comercio, profesor Laureano García Domínguez, en entrevista nos comparte de las acciones que se toman con los vendedores, ambulantes y semifijos al tiempo de hacer una atenta invitación, así como una recomendación a los comerciantes fijos para esta temporada alta. Estamos realizando un operativo entre sábado y domingo para hacer el retiro de vendedores ambulantes o de las personas que en un determinado momento no cuentan con un permiso para hacer su venta en vía pública. Es todo lo que es aquí la calle de Illezcas, lo que es el centro de Chignahuapan, la calle de Las Almas, lo que son los portales y la calle de Hidalgo. No debe de haber vendedores ambulantes foráneos, no debe de haber vendedores que no cuenten con un permiso ya establecido, ese es el trabajo que estamos realizando aquí en la Dirección de Comercio. Si ustedes se dan cuenta, hemos ya recorrido todas las calles donde les hemos ido invitando a cada uno de los vendedores o comerciantes establecidos que metan lo más que se pueda de mercancía para que tengamos realmente lo que es un pueblo mágico. Chignahuapan precisamente se caracteriza y a partir de esta semana que viene ya va a haber mayor afluencia de turismo, donde queremos que todo el turista se sienta protegido, se sienta seguro, ese es el trabajo que estamos realizando nosotros. Ya tenemos afluencia de turistas y las banquetas están ocupadas y es lo que les pedimos, que se vayan desocupando las banquetas para que pueda transitar el turismo. Desde que inició la administración hace 11 meses les hemos estado haciendo la atenta y cordial invitación de que se retiren, de que no deben de ocupar los lugares que les he comentado, pero realmente la gente ha sido necia en este aspecto de que no se quieren retirar. Les hacemos la invitación coordinadamente a seguridad pública para que nos apoye a hacer este retiro de vendedores. Pues a la ciudadanía sabemos que realmente la dirección de comercio es un área donde es muy complicado, todos tenemos la razón, pero realmente queremos hacer un trabajo y poner orden en todas estas calles y que Chignahuapan se vea realmente como un pueblo mágico.